Cada vez más violencia, más maldad en la tierra Parece que el amor ha muerto y la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados A precios de placer Y decidiendo solo el interés ¿Dónde quedan la justicia y la peñanza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? ¿Dime dónde está que el Dios, el Dios del día? ¿Qué de vez en cuando se deja morir? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir?